Lo habíamos anticipado, el licenciado Adolfo Lorial está con nosotros. Adolfo, bienvenido. Un gusto tenerte por acá. Gracias para mí. Siempre es un gusto recibirte, Adolfo. Para mí. Bueno, sigue tratándose en la legislatura nacional, los martes y los jueves especialmente, lo que es no todavía el debate, pero sí las distintas posiciones que tienen que ver con la despenalización del aborto. Por la mañana se hacen los que están a favor, a la tarde los que están en contra. Lo hemos charlado, pero por ahí no con el tiempo suficiente respecto a tu posición sobre esta cuestión. Y también me imagino que esta posición tiene que ver, no sé si con creencias, con experiencias, con haber atendido a pacientes con situaciones. Contanos un poco cómo vivís vos esta cuestión. Lo vivo el tema con mucha seriedad. Me parece que es un tema fuerte, es un tema álgido, es un tema que lamentablemente suele generar como niveles de discusión y diría hasta de pelea, parece por momentos como un nuevo punto de fractura donde vemos movimientos en la comunidad, sobre todo se lee en redes, o en algunas ocasiones en algunas de estas marchas que se producen como actitudes, diría, como muy agresivas, muy hostiles, y yo creo que precisamente por ser un tema álgido, por ser un tema que de alguna manera y sin duda a todo el mundo preocupa, debiera tomárselo con una actitud en principio de mayor respeto por la opinión y por la diferencia. Me parece que vuelve a tomarse en esa materia como una cuestión de fundamentalismo que hace que el que piensa diferente pase a ser como un enemigo. Y entonces yo creo que es tan respetable quien está a favor de legalizar el aborto como quienes no. Más luego cada uno tiene posiciones, hay posiciones que son más racionales, esta es otra de las cosas que pienso, y entonces uno escucha a alguien que da argumentos y puede dar argumentos fundados en algo, en el derecho, en la medicina, en la vida emocional, que sería la psicología, en la religión, en ciertas creencias respecto de la vida misma, casi diríamos hasta en una cuestión, si se quiere, ecológica. Digo, hay gente que valora la vida en todas sus formas, no aprecia ni romper una planta, ni pegarle una patada a un animal, y hay otros que desprecian la vida y entonces tranquilamente matan a un animal, o maltratan a un animal, o rompen, desmontan zonas indiscriminadamente, o entienden que hasta tres semanas, cuatro semanas, nueve semanas, no sé, X cantidad de semanas, eso no es un niño y se puede extirpar. Son diferentes formas de concebirlo. Entonces digo, en principio me parece que debiéramos tomar el tema de una manera madura, y es respetando que hay otro que piensa distinto, y que en todo caso, en la legislatura, digo, esto es algo que se va a terminar de despejar, digamos, por una resolución en el Parlamento de la Nación. Y bueno, yo tuve una reunión, hará unos 20 días, con la diputada Campañol, y tuvimos una reunión, ella en estos días va a estar por Tandil también, si se quiere, para los primeros días de junio. Y bueno, yo pude ahí contar a ella y consensuar respecto de algunos temas, y dar algunas opiniones que son las que a mí me parecen, digamos, como que ayornan desde determinada posición lo que sería la no legalización. Yo personalmente no estoy a favor de la legalización del aborto, y digo, hay posiciones que tienen que ver con dar fundamentos y posiciones que son estrictamente afectivas. Digo, no me gusta porque no me gusta o no quiero... Claro, hablemos de fundamentos. ¿Cuáles son los fundamentos de Adolfo L'Oreal para esto? Bueno, primero, para mí, yo estoy formado y creo en el inicio de la vida, desde el inicio de la vida, desde el momento de la fecundación, para mí eso es el inicio de una vida completa o no, si habláramos de incompletud y de lo que sería una persona, podríamos decir, entonces podríamos matar a alguien, casi diríamos hasta el final de la adolescencia, aunque esto suene ridículo o cómico, porque nosotros, por ejemplo, en psicología no estimamos el desarrollo de la persona completo hasta que termina la adolescencia, ni hablar en el primer año de vida donde el niño no tiene conciencia de nada. Entonces, si se trata de que tenga conciencia o que sea una persona, ¿por qué el momento del nacimiento lo haría persona? Solo porque está extrauterino, porque, digo, no tiene nivel de autonomía, por ejemplo. Entonces, es una conceptualización particular, digo, esto del inicio de la vida. Por eso, en mi posición intento desprenderme incluso de la posición biologista que dice eso tiene un ADN propio y entonces pienso más en lo que significa una simbología, una significación cultural. Yo creo que el aborto es un retroceso en la cultura. Nosotros vemos la Roma clásica, por ejemplo, un niño que nacía defectuoso era arrojado a la roca. Vale decir que para los romanos un niño con defecto no merecía vivir, no era persona. Y avanzamos de allí. Y hoy tenemos escuelas especiales, tenemos millones de tratamientos para estimular cualquier trastorno de origen genético para poder dar un lugar, digamos, de dignidad y de calidad de vida a cualquier trastorno. En aquel momento era legítima la muerte a un ya nacido. Esto significa avance en el proceso de cultura. Digo, una combinación de óvulo y espermatozoide dentro del vientre de una mujer tiene para el ser humano la significación de un hijo. Y me parece que esto lo vuelve a no. Eso no es un niño ni un hijo, es un cacho de carne, es un coágulo o es algo asimilable a un tumor que podría extirparse. Hagamos una pausa acá. Uno de los argumentos más fuertes que tienen los que apoyan la despenalización del aborto es la libertad que tiene la mujer de elegir. ¿Podemos hablar de eso en el próximo bloque? Adolfo L'Oreal con nosotros, psicólogo, charlando de varios temas puntualmente hoy el tema de la despenalización del aborto. Ya seguimos. Y seguimos, seguimos charlando con el licenciado Adolfo L'Oreal. Hablábamos de la despenalización del aborto, él tiene su posición en contra de esto y le preguntábamos y dejábamos la pregunta para este bloque respecto al tema del argumento de muchas mujeres que tienen que ver con la libertad para elegir sobre su cuerpo. ¿Qué pensás vos al respecto? Digo dos cosas. Lo primero es, para que quede claro, el primer punto que charlamos en el primer bloque es trato de desprenderme de una discusión que tenga que ver con el origen biológico. Si hay vida en la primera semana, en el primer minuto, en el primer mes o en el noveno mes me desprendo de esa discusión para decir, como cultura humana, como sujeto pensante nosotros somos en la naturaleza o al menos dentro de este universo conocido el ser que tiene conciencia y cuando tenemos conciencia asignamos a las cosas una significación. Entonces la luna puede ser un cacho de cosa plateada colgada en el cielo o puede ser el símbolo de los enamorados. En este sentido digo, un embarazo ha adquirido para la humanidad en el tercer milenio, hasta el tercer milenio, un concepto de desarrollo, de pensamiento que dignifica la condición humana. De la misma manera que podemos pensar que un viejo no es un sujeto desechable, que aún un anciano es un sujeto, aún en un estado demencial, es un sujeto que merece una vida. Y no decir, ah bueno, está viejo y no piensa, matémoslo. Esto quiere decir desarrollar condiciones de humanidad o volver a formas primitivas. Es primitivo que el ser humano para solucionar un problema haga la guerra. Entonces si tomamos como ejemplo a Estados Unidos o a Francia, para algunas cosas digamos también que son países que pueden hacer la guerra, vale decir que pueden legitimar el matar a otro. Entonces digo, no en todos los sentidos países desarrollados son desarrollados. Esta es la primera cuestión. La segunda cuestión es, a mi gusto o en mi forma de entender, es no comprender la biología femenina, el cuerpo de la mujer, las potencialidades de la mujer. Si se piensa que eso que ocurre dentro de ella es sólo el cuerpo de ella. Primero es el cuerpo de ella, pero es lo que ella piensa que pasa en su cuerpo. Más luego, lo que está pasando dentro del cuerpo de ella, y esto es maravilloso, y tiene que ver con un don de la mujer, que el hombre no lo tiene, es la posibilidad de generar una vida que en inicio no fue sólo de ella, tuvo que participar también un hombre. Vale decir que me parece que en esa posición feminista, mal entendida, hay una profunda descalificación de lo masculino. Y esto me parece que lleva a otro problema. Si esto sólo ocurre dentro del cuerpo de la mujer, y es una cosa de la mujer, el hombre queda totalmente descalificado. En este sentido podríamos decir, bueno, si se legisla el aborto, también tendríamos que legislar para decir que se acepte o no la paternidad. Porque si no, la paternidad está sujeta a la decisión de la mujer, aún dentro de un matrimonio. Una mujer podría decir, yo no quiero tener este hijo, lo voy a abortar. Y el tipo no tiene ningún nivel de decisión. Sin embargo, si la mujer decide tener ese hijo aún fuera de un matrimonio, cuando el niño nace, hace un ADN y le obliga a la paternidad. Vale decir que la paternidad a partir de aquí es una decisión de la mujer. La pone o la saca, más luego. La última cuestión es, lo que ocurre dentro del cuerpo de la mujer tiene ADN propio. Y ahí sí voy a la biología. Tiene, digamos, una entidad propia. Es algo que está dentro de su cuerpo, pero que tiene una vida propia. Vos, por tu experiencia, supongo que tendrás algún tipo de información al respecto. Porque acá escuchamos dos posiciones. Gente que dice que esto no tiene consecuencias psicológicas posteriores para la mujer, que aborta, y otras que dicen que sí, que lo hay. ¿Tu experiencia qué te marca? No, no solo mi experiencia. Yo tuve la posibilidad de trabajar con mujeres que habían abortado y con, va, múltiples causas. Múltiples casos. Mujeres que habían abortado, personas que sabían que habían sido nacimientos, que habían nacido a pesar de los intentos de aborto de sus padres. Y luego algunos casos muy interesantes que están registrados, que están en la justicia. Digo, son expedientes dentro del Poder Judicial de muchísimos años atrás. Esto también fue una experiencia en su momento innovadora. La llevamos adelante con Mabel Bercuz, que era la jueza de menores. Y estos están en expedientes. Nosotros acompañamos, como hoy se está planteando, como una última, de última generación, digamos, acompañar a la mujer que desea dar ese embarazo. Porque que una mujer permita que nazca el niño, que una mujer tenga un niño, no quiere decir que esté obligada a ser madre. Ser madre es otra cosa. De hecho, que hay tantísimas historias donde un niño fue criado dentro de su familia y ese niño, hoy adulto, dice mi madre fue mi abuela. Porque la que me crió fue mi abuela, mi madre trabajaba todo el día. Hoy por hoy, además de psicólogo, es perito en la justicia de familia, Adolfo, hoy por hoy están las condiciones dadas para que una mujer pueda tener un bebé, digamos, una mujer que lleva adelante su embarazo, decide no abortar, pero no quiere a ese niño. Están dadas las condiciones para que rápidamente pueda dar una adopción. Totalmente, pero totalmente estuvieron dadas 15 años atrás. Lo estoy contando y no lo invento. Están los expedientes en lo que fue el Tribunal de Menores. Nosotros acompañamos mujeres durante el embarazo. Venían y decían, yo no voy a tener un niño, no quiero tenerlo, no quiero ser mamá. Por diferentes razones. Se acompañaron en esos embarazos. En algún caso, al acompañarla, se resolvieron las situaciones que llevaban, que inducían a que la mujer abortara. Problemas familiares, el miedo a la propia familia, la crítica social. Querían tener el hijo, pero no se animaban a enfrentar. Cuando son acompañadas, como corresponde por el Estado, deciden tener su hijo. Vale decir, no había un deseo de abortar ni de no ser madre. Era una cantidad de factores externos que presionaban sobre ella. Un elemento a tener en cuenta cuando se produzcan más abortos. El otro, en algún otro caso, realmente se llega hasta el final y esa persona sigue sosteniendo que no quiere tener ese hijo. Y ese hijo es dado en adopción. Pero esa persona lo entrega en condición de dignidad. No es lo mismo decir, yo quiero que... Recuerdo con emoción a esa señora, por ejemplo, cuando, aún llegado el momento de parto, entrega a su hijo y dice, yo quiero que ese niño sea amado por una buena madre. No es lo mismo una mujer que puede dar ese niño y decir que sea amado por una buena madre a alguien que lo abortó, a alguien que lo parió y lo tira en un cesto en un supermercado. Entonces digo, son muy diferentes las historias. Vos me preguntás qué pienso respecto de si esto tiene daño. No lo pienso yo. Son estudios internacionales en países y por instituciones que eran proclives y que favorecieron el aborto. Y hoy, a tantísimos años, países como España, Francia, que han hecho estudios de los resultados, siempre deja daño emocional. Siempre deja daño emocional. Adolfo, gracias, como siempre. Es un recorte. La materia es vasta, es importante. Me gustaría solo en el final decir que si bien yo no estoy de acuerdo con la legalización del aborto, estoy a favor de la vida de la mujer y del niño. De ninguna manera deben morir mujeres por abortos clandestinos. Pero también eso merece una claridad, que es la cantidad de casos, la cantidad de muertes, las formas de esto. Y sí a favor de otras instituciones del Estado, como es la adopción. Gracias, Adolfo. Gracias a vos. Adolfo Loria, el psicólogo, charlando sobre el tema despenalización del aborto. Cambiamos de...